¡Suscríbete al canal! Este tema promocional, estoy full, emocionada, contenta, este gran tema, versión pop y versión mambo que vamos a llevar para Venezuela con Vudú, Vudú, ustedes saben, el chico de los ojos chinos con la rubia de los pies vivinos. Prométeme la luna, promételo, que quieras, todo esto está de más. De lo que carezco es de un hombre bueno, que quiera la indomable, que solamente me ha brillado. Y aquí está con mi gran equipo, Frank Santofimio, Alex Gamboa, que son los responsables de que este sueño de Jocelyn Rodríguez, la Cuerpa de Venezuela, se haga realista. Así que las palabras son de ustedes. No, para nosotros de verdad es un placer poder contribuir con la producción del disco. De verdad consideramos que tenemos un buen tema y la interpretación de Jocelyn es espectacular. Estoy muy contento por el resultado que tuvimos de incursionar un poco en lo que es la música urbana, feminista, que es lo que estamos trabajando. Y a mi cuerpo fabuloso que saben quiénes son, así que bueno, chévere, nos vemos pronto allá en Venezuela, que estoy trabajando duro. Bueno, aquí están mis amigos, así que mueren, prepárense, mueren al poder. Ya no me digas nada, te sobran las palabras, no soy sencilla, me siento a más. Con ganas y sin ganas, se hace lo que digo, a mí tú no me puedes tomar. Prométeme la luna, promételo, que quieras, todo esto está de mal. De lo que carezco, es tu nombre fuerte. Gracias a mi gente bella, bueno, pudieron ver un poco de cómo se grabó. Me sobran las palabras que sé que va a ser desde ahora su canción favorita para escucharla y para bailar. De verdad que agradezco muchísimo el apoyo de parte de todos mis cuerpos, mis cuerpas, mis cuerpitas y mis cuerpos fabulosos de Venezuela. Gracias por el apoyo, me sobran las palabras para agradecerles. Los quiero muchísimo. De esta cuerpa, Jocelyn Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!